Buenos días para todos, hoy vamos a hablarles de los ritmos y de su importancia antes de iniciar el tema vamos a darles un regalito que es una frase muy corta que nos va a servir como introducción al tema Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica es la voluntad alberense Esta frase es muy importante ya que los ritmos precisamente fomentan eso el desarrollo de la voluntad, desde pequeños nosotros necesitamos desarrollar nuestra voluntad para hacer, el deseo de hacer las cosas y de hacer las cosas bien por eso es muy importante el ritmo en los seres humanos somos seres rítmicos por naturaleza, la tierra tiene su ritmo tiene ritmo anual, tiene ritmo semanal, tiene ritmo mensual por eso vemos que tenemos las estaciones, por eso vemos que la tierra viene en un constante repetir porque es cíclica, así como lo somos nosotros los seres humanos que tenemos nuestra respiración, que consiste en inhalar y exhalar entonces los ritmos es la posibilidad que le damos a un niño de que esté constantemente en expansión y en contracción porque necesitamos eso, el dormir, el despertar estar constantemente en un proceso que nos garantice que tenemos un ritmo que nos permita estar cíclicamente adaptándonos a ir adquiriendo hábitos un ritmo hace un hábito y el hábito hace el desarrollo de la voluntad pero eso se basa en la formación que nosotros como padres les demos a nuestros hijos porque somos los adultos los quienes les damos las pautas a los niños para que ellos puedan desarrollar toda esa voluntad que tienen en sí mismos el desarrollo de la voluntad también les permite desarrollar su personalidad cada niño tiene un ritmo diferente para aprender, para ir desarrollándose no quiere decir que todos los niños tengan que tener las mismas habilidades ni las mismas facultades porque no es así cada uno viene con su propio ritmo, consiste en que nosotros que estamos ahí dando la pauta como padres y curadores desarrollemos en cada niño ese ritmo de acuerdo a lo que trae consigo y de acuerdo a esa voluntad que le vamos permitiendo desarrollar de acuerdo al ritmo que establezcamos en casa el ritmo para dormir, el ritmo para alimentarse, el ritmo para salir el ritmo para hacer cada día las cosas entonces la recomendación de hoy es que desde la casa tengamos unos ritmos para vivir un ritmo en la cotidianidad, para hacer un hábito que siempre tengamos la pauta al momento de dormir, la claridad con nuestros hijos para que así podamos permitirles un verdadero desarrollo sanamente de su personalidad muchas gracias, esperamos que este tip les haya servido mucho y que se animen a estar pendientes de toda esta información que les estamos brindando para que puedan hacer parte de la escuela de padres y conocer un poco más de todo esto que tenemos para enseñarles muchas gracias